Auspicia este segmento Walter Burga Propiedades. En el corazón de Parque Luro, encontramos este hermoso chalet totalmente reciclado, con jardín y rejas al frente, sobre lote de 10x24, 240 metros, de los cuales 101 son cubiertos. Cuenta con amplio living comedor con vista a la calle y cocina integrada con vista al parque. Dormitorio principal con moderno placard y vista a la calle. Segundo dormitorio con moderno placard y vista al parque. Y dos baños completos con todos sus accesorios. Además posee amplio garage con lugar para lavarropas, parque de 100 metros aproximadamente, parquizado y con buena iluminación. Se entrega con apliques de luces en todos los ambientes, interior y exterior, cocina, moderna grifería en cocina y baños, caldera y radiadores en todos los ambientes, alarma y cámaras de seguridad. Impecable estado general. Se toma departamento en parte de pago. Su valor, 199 mil dólares. Auspicio este segmento, Walter Burga Propiedades. Comuníquese al 223-688-7999.